Hola, ¿estás hola? Bueno, dirás, ¿qué hago aquí? Yo soy Giorgio Guillot y estamos preparando el programa más cañero y más caralla del mundo fallas. Un programa donde no existe y no vamos a hablar ni de fallas, ni de mentalista, ni de nada. Vamos a hablar en general de todo, de nada o de... Pues no sé de lo que vamos a hablar, porque al final es un programa de fallas que está vinculando en el mundo fallero, pero nosotros no queremos... No sé lo que haremos, pues al final, pues eso, nos liaremos con las fallas y con... Pues junta no me junta, así mismo te lo digo. Hasta luego, Maricarmen. Hola, ¿estás hola? Muy buenas noches, un lunes más aquí en Junta, no me junta, en Extra Radio 100.9, como decía Pepe Herrero... Extra, no, ¿cómo decía? ¿Cómo decía? Extra. Extra Radio. Extra Radio. Hola, Pepe, buenas noches, Pepe Herrero. Buenas noches, Pablito Guerrola. ¡Hostia, piloto! Eh, muy bien, Pablito Guerrola. Buenas noches, Fernando Molina. Muy buenas noches. Hoy te voy a hacer trabajar, eh, hoy te toca trabajar. ¿No quieres que trabaje yo más que tú, eh? Sí, has traído a una peñita guapa, has traído a los papicortes y estos iban poniendo toda la semanita. Cuando hemos puesto el vídeo, que ya lo ha visto un montón de gente, la pilonita que enviamos, el cebito, pues mucha gente ha dicho, estos te la van a liar. ¿Eh, David Porta? ¿Qué me has dicho? Estos cuidaditos que te la van a liar. Y menos mal que no tenemos a Capitán Rantanplan, porque tenemos a Capitán Rantanplan. Lo tenemos desaparecido, pero lo llamaremos, lo llamaremos a lo largo del programa. El rey del monólogo, el rey del monólogo, el rey del monólogo. Pues sí, luego hablaremos con él, a ver si nos puede atender por teléfono y a ver lo que nos cuenta. Lo tenemos de reportero de Junta Nomás Junta Hoy en Cullera, que tenían un acto allí por parte de Marina, que ellos son de la zona de Cullera. Y entonces nos contarán si le dejan también, o si no está hablando, o si no está liando la parda por ahí, pues intentaremos que esté en directo con nosotros. Seguro que el teléfono lo coge. Solamente por saludar, aunque sea, seguro que el teléfono lo coge. Parece que es el otro lado que no se ve tanto. Aquí hablamos de feminismos, machismos, igualdades y cosas de esas. Pues aquí tenemos igualdades y nos da igual que venga la parte femenina y que venga la parte masculina. Y esta noche vamos a tener a los papis, que nos hablen de su vida, de su experiencia y de cómo un hombre vive el reinado de sus hijas. Te paso todo el balón a ti, Fernandito. Ves presentando como ellos se merecen. Música fondeta. Bueno, empezamos por aquí, por mi derecha. Tenemos a José Avivar. Un aplauso, un aplauso para el chaval. Buenas noches. Seguimos con Luis Santa Rufina. Muy buenas noches. Después tenemos a Jesús Cabero. Que no los tengo por orden, no los tengo por orden. Seguimos con Julián Yahweh. Buenas noches. Ese móvil que tenéis por ahí va un poco retrasado. Sí, sí. Así apagáis. Quitadle la voz, quitadle la voz. Es el retorno, es el retorno. Es el retorno. Seguimos con Vicente Ebri. Buenas noches. Y por último, Juan Benazas. Me alegro que hayas dicho. Buenas noches, me alegro que hayas dicho bien el apellido. Como para no decirlo, como para no decirlo justamente yo. Y cómo no, Alberto Castellano, que lo tengo aquí al lado, colaborador del programa. Y Amparo la Mala. Que este fin, esta semanita, telita marinera, el Facebook tuyo, hecha chispas. Madre mía, repartido más hostias que Obelis y Asteris ahí en los romanos en la Galia. Madre mía. Solo decir una cosa, si las miradas mataran, tú ya estarías crucificado. Pero es que, a ver, Amparo, nos conocemos muchos años y es que la Mala mola. Porque la Mala no es Mala de maldad. Es Mala, pues, no estaba el feo, el gordo y el otro, ¿cómo era? Y el guapo, pues aquí tenemos lo mismo. Está el feo, la mala, el gordo y el guapo, coño, ya está. Si es que yo me lo monto como yo quiero, ¿eh, Alberto? Bueno, ya que estamos, saludar también a la gente de Facebook que está conectada por ahí. Saludar a uno de nuestros patrocinadores, al Pícara, que sé que está viendo el programa. El Pícara está en la caseta ahí de Castellar en solo esperando que vayamos a comer con él, pobre hombre. Tengo amigos también aquí conectados. Un saludo, ¿sí? Aquí tenemos... Un amigo mío se llama Javi y una amiga que se llama Margui. O sea, tenemos dos. Tenemos dos amigos... Joder, macho. ...de mi grupo de amigos conectados también aquí viendo el programa. Menos mal decir que luego con las descargas suplimos esa falta de escucha que tenemos los lunes. Pero luego el lunes a las 12 de la noche, después de que han hecho todos los programas estos de supervivientes y no sé qué, se lo bajan, el programa nuestro nos oyen, se ríen, pasan un buen rato. Y disfrutan pues de las tonterías y de las chorradas que hacemos y de la locura que es esta Junta no más Junta. Saluditos también de Paula para todos los papis. Que la tenemos aquí en Facebook también. Se la conozco. Es tu Paulita, es tu Paulita. Es tu Paulita, es tu Paulita. Bueno, Fernandito, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Este lunes, loco. Esta vida loca, loca, loca. Loca, loca como yo, ¿no? Que nos cuenten algo, ¿no? Déjalos que nos cuenten algo. Hombre, tú yo creo que tienes que hacerle la pregunta, que le dices a las mamis y lo mismo, hay que ver pues su experiencia, cómo han vivido ese año, esos momentos y que cada uno pues que nos cuente o nos contáis un poquito pues cómo se vive cuando te dicen, hostia, ¿dónde me he metido? Cuando suena la primera vez el nombre. Bueno, empezamos con los sectores, empezamos en el sector, pero es un poquito más flojo la cuestión. ¿Sabes cuándo suena el nombre en Fonteta? Ahí es cuando viene la cuestión. ¿Quién empieza? En preselecciones ya es un puntazo, hay que decirte. Lo de Fonteta es el día, ¿no? El día que te dicen, ostras, esa es mi hija, ese soy yo, es mi mujer y luego van a ser todos estos, ¿no? Pero ya el día de preselecciones también es un día súper bonito, por lo menos yo lo veía así, imagino que los demás también, vaya. Sí, por supuesto. Es una noche mágica también porque está todas las fallas de nuestro sector, entonces es muy bonito salir también en el sector. Fonteta es especial, Fonteta es lo máximo, pero bueno, el sector es muy bonito también. Hombre, lo disfrutamos hasta nosotros, fíjate que nosotros no tenemos hijos allí, ni tenemos hija, ni tenemos nada, y los disfrutamos un montón. Para mí lo que vosotros decís es una noche mágica y vosotros estáis en las gradas como los romanos, pero es que nosotros estamos viviendo con ellas en cada momento. Los que somos responsables de algunas delegaciones que tenemos que estar con ellas, padeces el nerviosismo, padeces todo. Y luego ves la ilusión en sus caras, salgan o no salgan. Cuando se abre esa cortina y salen vuestras niñas y empiezan a desfilar por la moqueta amarilla o azul o el color que sea, yo creo que ya dicen, he cumplido parte de un sueño, ¿no? No, y luego, aparte de otra cosa muy bonita es que dentro hay 73 chicas, como bien sabéis, pero que nombran a tu hija y se abraza con 7 u 8, nombran al siguiente y se abrazan otra vez 7 u 8. Tengo que decirte que es que hay mucha unión en las 73, no sé qué decir, ostras, hasta ya que ya no se lo hubo. Siempre hay alguna que destaque, siempre hay alguna, yo no quiero decir nada. Tú que eres un pinchón. Yo no quiero decir nada, pero siempre hay alguna que se va un poquito de madres. Hay hasta 14. Hay hasta 14. Hay hasta 14. Pero bueno, que nunca se sabe quién es la 14. Bueno, siempre... Te lo han preguntado Fernando, ¿eh? Muchísimas veces. Por pasiva, pero lo que no sabe el Nostracorte es que ya nos lo ha dicho a nosotros que es la 14. A ver, ¿cuándo se tiene que pegarle la retona a los padres? Este año ha habido 15. Este año ha habido 15. Podría haberse despedido también. Habría hecho la despedida con Marina y todo eso. Hubiera sido buena idea, hubiera sido buena idea. Bueno, se nos ocurrió invitarla, ¿te acuerdas? Sí. Pero nos dijeron que no. No, no, no. Había maldad, había maldad en esa invitación. Y fuimos respetuosos. Sigamos con los papis. Bueno, pues, ¿qué queréis que os cuente yo? ¿Qué no han contado ellos? Tu experiencia. Queremos vuestra experiencia personal. Yo lo único que os puedo decir es que es una experiencia que la lástima es que solamente son 13 familias anuales que pueden entrar en este mundo. Y es una lástima porque nosotros lo hemos pasado maravillosamente bien. Hemos acudido a todo y casi todo y acompañando a nuestras niñas. Y, bueno, pues, en principio, y luego ver que ellas son el primer punto, la referencia son ellas y donde van son ellas y tal, pues, te da un orgullo que, bueno, pues, como padre te se quita todo de encima. Por lo menos a mí. Y un poco costoso en actos, sí, pero, bueno, se han llevado formidables. Luego hemos empezado a sumar concretamente la amistad entre los padres y esto es una cosa que... Y acaba en botellón, ¿no? No, 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 no acabará en botellón. Pero una copita de vino en la bodega, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Luego, pues, hemos tenido la suerte, hemos tenido la suerte que, bueno, pues, todos los padres, pues, en principio hemos cogido el feeling y, bueno, pues, nos llevamos formidablemente. Y ya no es una cosa del 19 del año 19, ya va a ser un año, bueno, va a ser para toda la vida. De por vida, ¿no? De por vida. De por vida, entonces, pues, bueno, pues, eso también hay que considerar. Y estar orgulloso que, por lo menos, nuestras hijas han sabido y han estado a la altura de las circunstancias. Porque hay rumores y nos vienen comentarios de que otros años, pues, ha habido problemas y tal. Nosotros este año... Nada, todos esos son mentiras, son leyendas urbanas. Sí, claro. Bueno, pues, este año para nosotros ha sido formidable. Son leyendas urbanas. Han tenido homenajes, cada una a su nivel y tal y, bueno, pues, ha sido una experiencia muy chula y, en el caso concreto para mí, pues, la primera cortesana en la falla en casi 60 años, pues, ¿qué te puedo contar? La Messi, la Messi, la Messi de la Juana. Con el reciente, pues, ya lo puedo decir, tú a su casa. Ya lo ha dicho todo el cabrón, macho. Hazme un Sergio Blanco. Vamos a pasar que me está haciendo como Ricardo. Y eso no puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por un momento he pensado que era Ricardo. Sí, sí. Tengo que decir que estaba atendiendo con mucha atención lo que estaba diciendo Jesús. Y, ojo, ya no sé qué decir. Te digo una cosa, Messi está a punto de tirar humo blanco y era como lluvia de estrellas. Hola, soy Jesús. Y cuando sale el humo, hola, soy Ricardo. Tira. Vamos a tomar un puntito, ¿eh? Lo ha dicho, a ver, es verdad que lo ha dicho casi todo. Es decir, podríamos añadir muchas más cosas. Pero yo te voy a hacer una pregunta. A lo que ha dicho él, como ha dicho casi todo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿En qué cambia tu vida? ¿O cómo ha cambiado vuestra vida? Socialmente... Yo, espera, voy a afirmar una cosa. Que no ha podido salir tanto en bici. A ver, es verdad, es verdad que este año conlleva mucho sacrificio a nivel social, incluso familiar también. Me refiero a la familia, no sé, de hermanos, tíos o padres o tal, ¿no? Porque le tienes que dedicar el máximo del tiempo a tu hija para poder acompañarla a los innumerables actos y algunos que otros viajes que evidentemente, pues... Eso que dices de primo, ¿no habéis recuperado ese primo o hermano que nos hablaba? Y desde que cuando se dan cuenta de que tu hija es quien es, vuelve a redil, no ha ocurrido en ninguna forma. No lo sé, yo pregunto así a bote pronto. Yo tengo un hermano, y además yo tuve una experiencia en el 2010, porque mi sobrina Virginia Ayagüe fue corte, pero evidentemente yo no me imaginaba, por mucho que lo tuve cerca, yo no me imaginaba que esto fuese así. Entonces, bueno, pues añadir a lo que ha dicho Jesús y ha dicho Luis, lo que pasa en fama queda en fama, ¿no? Como dice la chiquilla. Lo que pasa en fama queda en fama, ¿eh? Bueno, bueno, hay filtraciones por ahí. Sí, bueno, eso siempre, pero es verdad. Según como te vaya y tiras para un lado o para otro, ¿eh? Es verdad que te cambia mucho, es decir, ese año, que luego no es un año, ¿eh? Porque tú tienes el año de fallera mayor de tu hija, que más o menos ya le tienes que dedicar un tiempo, y a continuación te viene esto. Por lo cual, a esto sí que el tiempo que le tienes que dedicar es muchísimo mayor. Pero es que terminamos en marzo del año pasado, y es que seguimos, es que el último homenaje lo terminamos ayer. O sea, aún nos queda, aún nos queda un poquito de... Y nos quedan cositas, moros, que si cristianos, que si esto, es decir, que como te descuides son tres años. Sí, sí. Tres años, ¿eh? Es así, es así, es así. Esto va, esto va así. Es así. Bueno, yo cedo la palabra porque... Eso se dice hacer un Sergio Blanco. Sí. Tú cuando pasas el micro, como Sergio Blanco y Pepe Herrero ponen las sillas del Águila o de San Miguel, esa que ponen la falla, van pasando los micros, las falleras, pues nosotros siempre le hacemos un homenaje a Sergio Blanco, a Univerz Faller. Pues yo se lo voy a hacer. Para acceder a Vicente Ebrí para que él también diga algo, si no. Sí, no, no. Buenas noches a todos. Yo, el año corroboro todo lo que han dicho ellos y añadiría que yo he sido fallero muchos años en Isabel la Católica, Cisla Morós, de a pie, y mis fallas han sido, pues yo creo que era de casa al casal y ahí era nuestra vida. Y este ha sido un año muy bonito porque, bueno, ya el año anterior con la agrupación ya tuvimos interrelación. Y yo, no sé, me acuerdo una noche cuando un poco me fijé con Fernando en la Sala Canal, que llegamos antes, hoy tú, y he conocido muchas otras fallas que no conocía. Y también otra manera de ver las fallas. Efectivamente. De otra forma, pero eso nos pasa a nosotros también. Sí, o sea, entonces, y me ha gustado, no sé, claro, y decir, las fallas es lo que hace mi falla, la señora, o sea, la exaltación son esto, se ha habido fallas que suben los falleros también, o sea, muchas maneras y eso ha sido muy bonito. Y luego he visto, yo diría, discursos súper emotivos en las presentaciones y eso me ha gustado muchísimo, la imaginación de amigas, y eso creo que es una manera de vivir la falla que antes no había tenido oportunidad, aparte de que ha sido un año maravilloso con estos monstruos que son. Sí, 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 sí. No, pero sí que es verdad, se viven muchos momentos que desde fuera no se pueden ver desde una falla normal y estando dentro y teniendo a tu hija ahí sí que puedes vivirlos y es una cosa espectacular, la verdad, vives las fallas totalmente diferentes. Nosotros, Giorgio y yo, cuando vamos de acompañantes, vamos con las cortes o vamos con las casas regionales, la verdad que vas a sitios que siendo fallero normal no puedes, no puedes acceder. Somos afortunados, somos falleros afortunados, también el sacrificio que se hace durante un año, y vosotros lo hacéis durante un año, nosotros lo hacemos durante más años porque al final yo mi falla no tengo ni insignia de mi falla, yo creo que cuando vea mi falla me dicen, ¿usted quién es? Nosotros no aparecemos por la falla en absoluto, nos dedicamos en cuerpo y alma pues a vuestras hijas, a Alicante, a Castellón, porque no solo es la semana fallera las falleras nuestras, sino todas las delegaciones que vienen de fuera, que también que cuando vosotros vais intentamos el trato que les damos nosotros a ellos, que a veces es el que hay y el que se puede, cuando lleguéis allí, pues que también los padres seáis bien tratados. Hemos conocido a los acompañantes, a la Junta, y la verdad es que creo que así lo hemos pasado muy bien, o sea, se han volcado con nuestras hijas y eso es muy de agradecer, o sea que ha sido un año muy bonito y bueno, ya os digo, y una manera de ver las fallas totalmente... Totalmente diferente. Y ha sido un disfrute, o sea... Yo quería decir que luego descubres mucha gente que trabaja para las fallas de una forma espectacular, yo empecé descubriéndolo con las noches de canal y los playbacks que hacen algunas fallas, son unos montajes, pero es que son brutales, o sea, son libros de una suma o una cosa así, ¿no? Sí, sí, que es. Y luego descubres que hay mucha gente que se implica mucho, pero que o estás aquí, o es muy difícil saberlo, sabes, pues tu agrupación, tu falla y tal, pero hay gente que trabaja mucho y eso está muy bien, muy bien. Hay muchos concursos y de muy alto nivel, pero de toda clase, desde concursos de presentaciones, playback, fútbol, yo qué sé, de lo que os podáis imaginar, hay concursos en Funtas en Rafael y los niveles son bastante altos, pero bastante altos. Bueno, Juan, ¿qué nos cuentas? Buenas noches. Bueno, muy poquito porque... Ya lo han contado todo. Llevan media hora de programa hablando y no... Bien, para mí, en primer lugar, fue una gran sorpresa y luego un gran descubrimiento, porque, como decía Vicente, yo había vivido las fallas a un nivel muy particular. Y luego fue un desbordamiento, realmente la dimensión que tienen, no te lo imaginas desde una falla de barrio, es decir, esto es otra cosa, es desde un lugar privilegiado, la cantidad de gente que tratas, que ves, la cantidad de cosas que se pueden hacer, que es donde participas. Y luego, por ejemplo, yo he aprendido a hacer unos lazos estupendos. Ese momentazo es tremendo, ¿eh? No tenía ni idea de lo que era y ya sé de dónde van por ahí los tiros, cómo tienen que ir, ¿no? Y, bueno, y luego con respecto a nuestras hijas y a mi hija, pues ha sido, qué voy a decir, como padre, es decir, estupendo. Yo creo que es el punto culmen de una fallera y como todas, porque todas son, sobre todo, grandes falleras, para ellas creo que ha sido estupendo y de rebote, pues nosotros detrás, procurando, haciendo piña, sabiendo que ellas son las protagonistas y que tú tienes que estar en un... En un segundo plano. En un segundo plano. En un tercero. Pero siempre sabiendo que ellas son realmente las protagonistas de la fiesta. Entonces estás ahí, pues, completamente entregado. Esa es la realidad. Yo quería meter una cuña, si me permites. Agradecida y sincera también. Por supuesto. Porque ha sido muy bonito, lo hemos dicho todos, pero para mí una figura muy importante ha sido la de la fallera mayor, la de Marina y la de la familia. Total, totalmente. Que nos ha... No es que nos haya acogido, es que nos ha tratado y siempre hemos sido iguales todos. Siempre han intentado estar con nosotros cuando han podido, incluso a veces que no podían, también han estado con nosotros. Marina con la corte. Marina, muchas veces lo dice Jesús, ha dado un paso atrás en el sentido de que nos ha acercado a todos a su nivel, ¿no? Y eso yo, desde luego, hoy, públicamente, solo quiero reconocer a Marina, a Cibera y a la familia. Nosotros te damos la razón porque nosotros lo hemos vivido y nos pasa como con vosotros, ¿no? Cuando nos empezamos a conocer las dos partes, claro, no sabemos quién es cada uno. Y al final, cuando acaba el año, has ganado un montón de familias, de amigas, de amigos y de gente que cuando te ve por la calle, te das un abrazo, te saludas, porque vivimos muchas cosas. Vosotros a un nivel, nosotros a otro nivel, pero al final es una familia, que estamos ahí. Es que, hostia, cuántas noches hemos pasado no solo en la sala canal ni en las rotondas de la sala canal. Alguno que otro acaba la rotonda en la sala canal. Tengo contado las bolas también. Hay una convivencia, al final, por parte de todo el mundo y lo que se pretende. Yo aquí sí que... Yo arreo muchas veces a Junta, no me a Junta, pero aquí tengo que decir que los miembros de Junta y Junta de Tarfallera, yo creo que hace una labor y un sobreesfuerzo titánico para que todo salga bien. A veces las cosas no salen bien, pero desde el secretario general hasta el último que ha entrado en Junta, yo creo que se desviven, sobre todo por las cortes de ese año. Y cuando llegan las salientes y entre las entrantes, nosotros empezamos de nuevo otra vez con todo el sobreesfuerzo. Qué bien hablo, ¿no? Tu cuñata no ha sido buena. Nos has dejado caos, son equimudos. Ya está hecho que el programa iba a ser... ¿Sabéis lo que estoy haciendo? Yo creo que acaba de ganar seis entradas para... Ha ganado seis entradas para la gala fallera. Ahora os diré por qué hago esto, porque todos los años dan el premio Limón y el premio Naranja y yo todos los días que llego a Junta me voy por delegaciones a ver si me dan el naranja de una puñada. Yo creo que es porque quiere entradas de la gala fallera. Quiero. Para revenderlas. Hostia, porque no nos dejan, pero yo un día pondría un cebo de Wallapop, una cosa de esas, una entradita de Fonteta. A ver lo que pagaría alguien por una entrada. Bueno, dos entradas, que es mejor. Una puja, ¿no? Hacemos tipo una pujita. Estaría bien. Ha ido un cebito por ahí, ¿eh? Por Facebook, de gente que ponía un bolígrafo. Lo han puesto ya. Claro, lo ponemos nosotros y nos arrean en dos minutos. Alberto. Bueno, yo voy a hacer una pregunta al padre de Susana. Allá vamos, allá vamos. ¿Cómo de cansados estáis en la familia de repetir que Susana no es la hermana de Virginia Yagüez? Pues, la verdad es que se ha tenido que desmentir en muchas ocasiones. Porque la gente, también es verdad que mi sobrina ha estado en muchos sitios, en algunos actos, donde ha podido, donde se le ha permitido estar. Y entonces la han relacionado muchísimas veces. Lo hemos desmentido, pero yo no sé, creo que hay gente que a lo mejor todavía piensa que es su hermana. Y ni ha influido nada Virginia en que Susana fuese elegida cortesana, ni nada por el estilo. Virginia fue hace 10 años, en el 2010. Es decir, y no ha tenido nada que ver en absoluto. Sí que es verdad que se ha dicho que si hermana, que si tal, que si Virginia. Nada. Es prima y muy bien allegada, pero nada más. No hagas caso que lo sé de buena mano. Sí. Bueno, lo sabe de buena mano. Que digan lo que quieran. Entonces, vale lo que ha dicho Fernando. Fernando, mejor que él, mejor que él, desde luego, no hay nadie. Yo no sé si es historia, cuéntanosla. Yo no he dicho nada. Lo han hecho de buena mano. Yo estuve hablando con el jurado a ver si, a ver si que porque era prima o algo había salido. Pero nada, nada, me dijeron que no, que para nada. Había tenido malos pensamientos yo. Y luego quería hacer la pregunta en general. Quiero saber un momento gamberro de los padres de la corte. Algo habréis liado, por favor, no me mintáis. Lo que pasa en fama, no sé si se queda en fama. Ya te lo han dicho, lo que pasa en fama, se queda en fama. O sea, son muchos días, son muchas cosas, son muchas, pero es que no, no se puede contar, ¿no? Yo te... Sí, hombre, ¿se puede contar algo? Disparame. ¿Se puede contar algo? Nosotros hemos hecho botellón, claro, como todo el mundo. A ver, habíamos quedado que eso no se contaba. Y en varios sitios. En las alturas y en el subterráneo. Hemos hecho botellón. Es verdad, la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Ha sido un año fantástico a nivel de anécdotas, de pasárnoslo bien, de reírnos, de... Bueno, de todo. Ha sido muy, muy, muy bonito. Y muchas cosas, pues que no podemos contar. ¿Por qué? Porque se queda con nosotros. Porque son cosas nuestras. Es privacidad y tiene que ser así. Una leyenda urbana que siempre la gente nos pregunta, sobre todo con la boquita pequeña, pero con ganas de saberlo, y es, ¿cuesta mucho ser de la corte? ¿Cuesta mucha pasta? Porque todo el mundo te pregunta lo mismo. ¿Hay que pedir préstamos a Cofidix? ¿Hay que ir a pedir a Bankia un...? No sé, yo por ellos... No lo sé, yo por mí, que creo que sé lo mismo. Cuando entras ahí, ya lo que caiga. Ya no ves si es 3, 28 o 5. Es una obsesión que tiene la gente. ¿Por cuánto se gasta la falla mayor y cuánto se gasta la corte? Yo creo que estamos de acuerdo en que el año de falla mayor de nuestra hija... Más seguro. ...es más caro. ...que el año de corte. Por lo menos creo que compartimos todo nosotros. Yo creo que puede ser. ¿Micro? Sí, es posible que el año de fallera mayor pueda resultar más costoso. Pero todo depende del nivel de traje y del nivel que uno quiera poner. ¿Vale? En el año de corte, pues, es que son gastos todo que no te esperas. Hay mucho gasto imprevisto. Es decir, desde los viajes que tienes que acompañarlas. Desde las comidas y cenas. ¿Vas a hablar del de Leucatel? ¿De Leucat? A las infas les encanta. Las infas en todos los homenajes lo que más les ilusión les da es hablar del viaje de Leucat. Pero es verdad que te encuentras muchísimos gastos imprevistos. Es decir, no te gastas en trajes. ¿Por qué? Sí, los tienes. Los tienes. Sí, sí, pero el de la danza lo pagas. ¿Vale? Es decir, y ese para un día. Que luego lo puedes repetir, pero realmente para ese. Pero luego tienes viajes. Tienes comidas. Tienes trajes de ellas de particular. Porque tienen que ir siempre actos que muchas veces van de particular. En peluquería y en maquillaje. Sí, ahí. Eso ya ni te cuento. Eso ya ni te cuento. Hay un bono. Es un suma y sigue. Es un suma y sigue. Que la peluquera de Susana en este caso era Marta Parra. Yo le dije, te voy a autorizar en la visa ya. Directamente. ¿Para qué? Saludo Marta. Porque en peluquería. Y ahí sí que hemos pasado todos. Y más gastos que seguramente alguno me estoy olvidando. Pero fotografías, compromisos, regalos. Y ninguno está previsto. Es decir, todos van surgiendo, van surgiendo. Entonces le dices, bueno, ¿el año de fallera mayor o el año de corte? Pues no lo sé. Depende el nivel que tú hayas querido poner en el de fallera mayor de tu hija. Si le has puesto un nivel muy alto, pues hombre, seguramente no lo superas. Pero de corte, si vamos sumando, ojo, ¿eh? Es decir, no es un regalo. Cuesta un dinero, pero lo compensa evidentemente el año que vives. Sí que es verdad que nosotros hemos querido aprovechar el año de nuestra hija para estar en casi todos los sitios. Entonces, pues es más costoso todavía. Porque ellas iban por un sitio y a lo mejor ellas iban de cena a no sé dónde. Pues nosotros nos juntábamos todas las familias y nos íbamos de cena a un restaurante al que decidíamos todos juntos. Entonces, claro, son gastos, pues como dice Julián, imprevistos completamente. Pero bueno, es lo que hay. Son experiencias. Muy buenas todas. Estoy intentando conectar con Cullera Beach, ¿eh? A ver qué nos dice Cullera Beach. Es que voy a preguntar qué cuesta tu familia. Esa es otra pregunta, ¿eh? Esa es otra pregunta. Esa es una obsesión que tiene la gente. Es que nos lo preguntan, sobre todo los que nos dedicamos al tema indumentario y todo el rollo este. Pero también hay mucho rumor de que te cuesta barbaridades. Nosotros siempre desmentimos eso. Yo, yo. Pero es que esa pregunta es un poco, yo diría, banal, ¿no? En el sentido de que pregúntele a un cazador lo que le cuesta las escopetas. O a la familia que le gusta ir a la neve a esquiar. Es el miedo que haya. Claro, es que las familias mayores siempre les dicen, cogen a tres, a ver si, bueno, los papás no podéis pagar. Siempre es la leyenda urbana que hay. Y yo siempre digo, que chicos, que esto no funciona así, que cada uno se gasta lo que quiere gastarse. Que al final... Nunca nadie nos preguntó si ustedes tienen que gastar tanto o cuánto. Nos lo hacen diez mil quinientas veces. Pero que a nosotros nadie de junta, nadie del mundo de la fe, nadie de los que luego han puesto a nuestras chicas, nunca nos dijo, tenéis dinero para poder. Siempre nos lo preguntan. Y hay gente que nos ha dicho, oye, ¿y cuál tiene de dispuesto? Siempre, siempre nos lo preguntan y nosotros desmentimos esta cosa. El hacerles un poco esta pregunta era para que se den cuenta que la gente de que aquí no hay ni una chequera, ni un banco detrás, ni nada. Te toca ser padre y a pechugas o lo que sea. Y hasta donde llegues, llegues y hasta donde has llegado, ya estoy, no tiene más. Yo pensaba que eran sobres y eso, pero... Entonces, podemos dejar claro que no es verdad lo que dicen de que te preguntan cuando la reunión con los curados de los padres, si estáis dispuestos a llegar... No existe eso. No existe eso. Por lo menos, por lo menos, en nuestro año, a nosotros no nos preguntaron nada de eso. Nunca... Nada. Nunca ha existido esa pregunta. Lo que sí, lo que sí, nos preguntaban, disponibilidad. Disponibilidad no de la niña, sino de los padres. ¿Por qué? Porque ella sola no puede. Para acompañar. No, no, vamos a ver, ten por cuenta que ella tiene que vestirse, tiene que desvestirse y... Para estar pendientes de ella, claro. Entonces te pedían... Muchas veces llegan justas a casa y les tienes que ayudar como sea para vestirse, para que en dos minutos o en cinco minutos estén preparadas para salir de casa. Operación Cullera, Operación Cullera, vamos. Nos vamos a ir a publicidad y así preparamos Operación Cullera, ¿eh? Perfecto, vamos a publicidad. Mira, súbemelas, súbemelas un poquito, Pablito. Vamos para allá. Esta canción con cariño a la delegación de secretaría. Hasta la jaca la verja. Amparo, con cariñito también. Nos vamos a public, Pablo, y volvemos con Operación Cullera. Jaca la jaca la reja, jaca la jaca la piel. Extra. Valencia, 100.9. Yo me anunció la radio, yo me anunció la radio. Presentamos el plan Acoste. Tu publicidad en radio e impresa desde 55 euros al mes. ¡Madre mía! Si eres autónomo, eres una empresa o tienes un negocio, ¡llámaros! Apunta, 644-43-19-24. Vende, vende, vende. Tu público en extra, IGM Publixpress, ¡es posible! ¡Oh, mamá! Oye, pues no es mala idea, ¿eh? Vuelve la feria fallera low cost los días 21 y 22 de marzo en el Hotel Sorolla Palacio de Congresos. Con las mejores rebajas falleras. Te esperamos. Este verano, vuelve Latin Fest. El mejor festival de música urbana llega de nuevo a Valencia el sábado 4 de julio. Y estas son sus primeras confirmaciones. ¿Qué pasa, mi gente? This is Daddy Yankee. Y la artista más importante del género, el Big Boss, Daddy Yankee. Y con Justin Quiles, Juan Bama, Lérica, Eladio Carrión y Farruko. Y recuerda que esto es solo el primer avance del cartel. Quedan muchos más artistas por confirmar. Más de 8 horas de música en directo en las que no vas a parar de bailar. Compra tus entradas en latinfest.es. El corte inglés y demás tiqueteras autorizadas. Latin Fest, sábado 4 de julio. En Limpiezas Terra Santa somos eficacia. Más de 40 años ofreciendo servicios de limpieza en Valencia y área metropolitana. Comunidades, garajes y todo tipo de oficinas y comercios. Limpieza de cristales y mantenimiento en general. En Limpiezas Terra Santa somos calidad. Y ahora si al llamarnos dices que has oído el anuncio en Junta no me ajunta, te damos un 15% de descuento. En el abrillantado de tu casa. Limpiezas Terra Santa. 963-667-375. O en nuestra web. Limpiezasterrasanta.com Adrupación Musical La Tropello. 17 años ofreciendo música y fiesta en tus actos de fallas, entradas de moros y cristianos, pasacalles, procesiones, cabalgatas y disfraces. Disponemos de amplio repertorio para cada evento. Adrupación Musical La Tropello. Donde música y fiesta es lo mismo. Infórmate sin compromiso en el 608-848-335. ¿Te gusta la ropa urbana? Elige entre diseños únicos en Urbanity World.com. Además puedes personalizar tus prendas para vestir de una manera exclusiva. Síguenos en Instagram y entérate de todo lo nuevo. Arroba LR.urbanity. Urbanity World.com Valencia. 100.9 Es que tu amor es épico. Cuando bailas mojando, tú no premes. Si me pides que vaya a volver. Ya estamos de vuelta. Júntalo más, junta. Y tenemos Operación Cullera Fernando. Buenas noches Ricardo, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Ricardo Cibera. Os saluda, os saluda a todos papis. Os saluda a todos papis. Padrazos, Fernando, Giorgio, ¿cómo estáis? Pues estamos aquí, pues muy bien, pasándolo bien, haciendo algunas preguntitas así, pues coma la leche, porque como nos faltas tú, pues digo, vamos a meterlo. Antes de que me la hagan, déjame que diga algo. Dí algo, va, dime. Me toco a mis padres. ¿Creéis vosotros que os ibais a librar de mí, incluso en la distancia, una leche? ¿Lo habéis oído? Te están oyendo. Podéis contestar. Podéis contestar. Ricardo, ni de coña te digas. Ni nosotros de ti, ni tú de nosotros, que te quede carito. Claro. Hombre, ya que no podía estar así, ¿qué creéis? Que esto es fruto de la casualidad, ¿no? Yo, de alguna forma, tenía que estar con vosotros. Hombre, Ricardo, tú sabes que aquí en esta casa siempre es bien recibido, y sobre todo a la familia de Cibera y la familia del 2019, pues estéis en vuestra casa, porque nosotros hemos compartido ese año muy de cerca, y tenemos un lazo que nos une muchísimo. Dile a tu mujer que nos haga el arrocito al horno ese, que está muy bueno. Y tú prepara las cervecitas. Sabes que siempre tengo el restaurante preparado. Lo tienes, tienes el buffet preparado para nosotros. Hacerte una pregunta, ¿cómo ha vivido el padre La Falla Mayor ese año tan... bestial, porque es un año bestial para... Sí, mira, en los primeros meses, bueno, mis padres ya me lo han oído compartir, pero en los primeros meses tenía problemas en describir, cuando nos preguntaban a mí y a todos mis padrazos, ¿cómo se vivía eso? Y al final acuñé una frase, con la que juego con tres palabras, que lo definen perfectamente. Es una locura maravillosa y una maravillosa locura. Eso es lo que hemos vivido. Y con el equipazo que tenéis ahí, ha sido extraordinario. Ha sido una vivencia y es extraordinaria. Ricardo, Ricardo, me han abandonado aquí en la sala. Esto no puede ser. Esto es trama de Giorgio seguro. ¿Pero qué se han hecho? ¿Fuchita? ¿Se han ido? Se han ido todos. Me han dejado a mí solo aquí en el programa. A ver qué está pasando. Que no querían oírme a ver si los tengo que poner a caldo. Yo creo que les van a tener que poner a caldo porque, mira, ahora vuelven a venir o yo. Esto se desmadra, Ricardo. Tenías que estar aquí, ¿eh? No puede ser. Es que se me desmandan. Me llevan ventaja porque ellos han hecho una buena picada. Lo habrán celebrado y, claro... Lo celebran con vinito y después pasa lo que pasa. Eso no puede ser. Ya sabe, Ricardo, que primero hay una cena previa al programa porque ya está. Ya lo hemos liado. Claro, claro que sí. Bueno, ¿lo estáis pasando bien? Lo estamos pasando fenomenal. Contigo nos hubiéramos pasado mejor. También te digo que han tenido más tiempo para hablar ellos, ¿eh? Claro, 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 porque no estaba yo copando el micro. Pero bueno, te haremos un programa especial solamente para ti. Para ti con amigos de cerca que te lo tengo medio preparado, con sorpresa. No, por una vez lo diré en serio. Yo, como he hecho... Bueno, como he intentado hacer todo el año y ellos me lo han permitido, todo lo que puedo compartir con ellos lo disfruto. Yo quiero seguir compartiendo todo con todos ellos. Oye, ¿qué te parece si hacemos un homenaje de los padres o una cosa así? Tendríamos que inventarlo también un homenaje de despedidas. Pero solo los padres, ¿no? Solo padres, ¿no? Solo padres, solo padres. Eso está pensado. Nosotros este año estábamos ahí a ver si hacíamos un homenaje para los padres. Claro. Bueno, y siempre podemos admitir algún satélite como Fernando, Giorgio y alguno más, ¿no? Hombre, nosotros queremos ser vuestros acompañantes en ese homenaje. Encantados. Pues nada, Ricardo, te dejamos que sé que estás ahí liado con... Un gusto. No, me he escapado un poquito del catering, pero la verdad es que estaba pendiente, no he podido oír el programa en directo. No olvidéis enviarnos el enlace para que podamos disfrutarlo los que no hemos estado ahí. En cuanto acabemos te lo enviamos. Vas a ver el momento espectacular que te hemos hecho homenaje a Ricardo Cibera, que nos hemos salido todos, pero ha sido con cariño, ¿eh? Muchas gracias. Me han abandonado Ricardo, no puede ser con ellos. Bueno, ha sido un placer estar al menos simbólicamente con vosotros y que sigáis disfrutando del programa. Mucha suerte y mucha audiencia. Muy buena, Nid. Un beso a la familia. Abrazos para todos. Abrazos para todos os da. Besos y abrazos. Venga, buenas noches, padrastos. Vamos a llamar a Santi Raga también. Busca a Santi Raga allí. Solo hay uno. Vamos a llamar a Santi Raga, que es uno de nuestros colaboradores. Y vamos a felicitar a su hijo, que es su cumpleaños. Y sé que le hacía mucha ilusión. Pues vamos a aprovechar y vamos a llamar a Santi, ¿no? A ver, Santi Raga. Esto del directo mola, ¿eh? Porque al final aquí te pilla el toro rapidito, ¿eh? Qué bonito es esto del directo de la radio. Me gusta más la radio que la tele, ¿eh? Yo lo tengo quitado del Facebook y nadie le tiene que quitar más de la radio. Pero habla al micro, Fernando. Hola, por favor. Sí. Hola. Hola, ¿estás sola? No, estoy acompañado. ¿Con quién estás acompañado? ¿De quién estás acompañado? Pues estoy aquí acompañado de mucha gente. ¿Estamos en directo? Estáis en directo, claro, en nuestra radio, la 100.9, Juntan o me a Juntan. Qué grande. Y sé que hay un cumpleaños por ahí, ¿no? Aquí hay un cumpleañero, sí, un cumpleañero. Pues pues, los tiene que decir, si quiere ganarse el premio de Junta, tiene que decir, hola, ¿estás sola? Y entonces, lo vamos a felicitar, porque aquí tengo un montón de gente y vamos a felicitarlo, pues como él se merece. Pablo, ¿tiene una preparación preparada? Vale, vale, pues nada, ahora te lo digo. No tiene nada preparada, cacho cabrón. No tiene nada preparada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir? Lo de siempre, ¿no? Sí, claro. Lo de siempre, lo de siempre. Vale, 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 pues ahora te lo paso, ahora te lo paso. Pero tenemos la clac aquí que nos va a cantar. Vale, vale. Tío, ¿pareces franco esto de diciendo a tu hijo que diga hola, ¿estás sola? ¿Parece franco cuando a la chiquilla le hace el discurso que está detrás hablando? No, no he visto ese vídeo. ¡Claro, hombre! Es que aquí estamos aquí. ¡Hola, Francisco! Hola, ¿eres Francisco? Espera, que te paso. Espera, que te paso, te paso. Hola, Francisco. ¿Estás sola? Hola, ¿estás sola? Muy bien, mira, te has ganado la camiseta de la Feria Long Confallera, que te la vamos a hacer llegar y dos balcones para ver las bascletas en Moratín 7. ¿Es Moratín 7? ¿Santi? No me oyes, Santi. Oye, aquí las conexiones, ¿cómo estáis? Dime, dime. Hemos felicitado a tu hijo, que le ha tocado una camiseta y dos balcones en Moratín número 7, en el cual, como no pueden ir menores, iremos mayores. Lo sortearemos aquí en la radio. Vale, perfecto, hecho. Pues iremos el lunes que viene a verlos. Vale, felicitar a tu hijo, felicítalo. Y nosotros te vamos a dejar, porque estamos aquí en directo, y vamos a hacer el concurso de Ote Fallera. Vamos a elegir la canción de las bascletas de estas fallas del 2020. Santi Raga. Ánimo, ánimo. Un beso. Vale, felicidades a tu hijo. Junta, junta, junta. Abrazos. Te esperamos el lunes. Adiós. Un abrazo muy grande, Santi. Cuidado, cuidado. ¿Sigo yo? Estamos en directo, ¿no? Vale. Sigo yo, porque Fernando es para matarlo. Bueno, pues vamos a empezar con el concurso. Pablo, ¿me tienes los vídeos preparados? ¿Me los tienes todos preparados? ¿Todo ok? Vamos a empezar por el primero, ¿eh? Vamos a hacer el concurso de a ver si elegimos, después de todo el follón y todo lo que se está montando de la canción de las fallas, pues nosotros os vamos a dar cuatro opciones. Que elijáis la que más creáis que es conveniente, después de todos los cambios climáticos que hay, a ver cuál os gusta. Y podéis elegir. Pinchame la primera. La gente, la gente de Facebook puede votar también. Y ponme la, ponme la... Ah, no tiene vídeo. ¿La oís? ¿Lo habéis soñado esta canción? ¿Vamos, siguiente canción? Ya tenemos un micro, ya tenemos un micro. ¿Alguna opinión sobre esta canción? Pasamos palabra. Apenas la hemos escuchado, pero yo paso palabra. Pinchame la siguiente. ¿Tenemos vídeo ahí, Pablito? Vale. Vale. No está nominada. No está nominada. Es una copla, ¿no? Es la madre de Hueta de Concha, de Concha Piqué. Seguimos con el OT. Se está hablando mucho de esta canción también. No sé si... De esta canción se está hablando mucho. Era una opción también para el balcón del ayuntamiento. Esta es Aisa Borràs, que también ha sido de la corte. No sé de qué año fue, Fernando. No me acuerdo de qué año fue. Es verdad, no me acuerdo. La EI en el coche, sí que es verdad, pero no me acuerdo del año. No, no, 2010 y bebé no. ¿No? No. ¿Te lo aseguramos que no? No, seguro. Podemos preguntarlo también, porque no se sabe nunca. Y ponme el temazo que nosotros hemos elegido, hemos elegido esta canción, que es la que nosotros queremos, que yo creo que nos identifica mucho a los falleros. Pínchamela. ¡Qué mente fría se tenéis todos! ¿Qué recuerdos tenéis de esa noche vieja? Madre mía, éramos muy jóvenes. Pero ahí estuvimos todos, yo creo que sabíamos que salía Sabrina, y estuvimos todos hasta las 5 de la mañana esperando a ver si se le hacía la teta. Y luego fueron dos minutos de teta, y nos chupamos cuatro horas de... ¿En carne? ¿Eh? Para ver una teta. Madre mía, cuánta hambre hemos pasado en este país de noche vieja, me cago en la leche. Bueno, votación de las canciones, ¿cuál creéis que es la que debemos presentar? Y estas son nuestras primas. Bandas por todas las calles, alegran mi corazón, como me gusta el naranjo y la flor de la zar. ¿Esto no la conocéis tampoco? Lo único malo, lo único malo de esto, es que cuando empieza esta canción y acaba, has hecho tres más cletas. Porque es larguísima, dura 7 minutos, ¿o no? 5 minutos, o sea, es larguísima. Es larguísima. Bueno, votaciones para Sabrina. ¿Nadie? No puede ser. No, no puede ser. ¿Nadie vota? No falta una. No falta una, Pablito. A lo mejor de todas. Te falta una. Yo iba a decir, falta de mediterráneo, ¿no? No, falta una, que nos hemos criado todos con esta canción. Pobblemos, por favor. Esa también, ¿eh? Hombre, yo creo a mí, mira, a mí que vengan uno de fuera o de cantar, yo creo que al final hay canciones como esta, que son, todo el mundo la conoce y de todas las generaciones. Me da igual que se llame Alfred o se llame quien sea, pero Vicente Ramírez, yo creo que es un clásico que hemos crecido todos con esta canción. O sea, hemos ido todos con esta canción, sin vaya, a verla más cletada. Que te caían las cañas, sobre todo los que tenemos poco pelo, y se liaba, se liaba parda. O sea, nos hemos criado con Vicente Ramírez. A veces, fíjate, que yo no sé por qué cambiamos las cosas. Che, deja Vicente Ramírez, qué maldad, Vicente Ramírez, mola más. Sí, a mí los de Operación Triunfo no conozco a ninguno. Me da igual que sea catalán o sea... Maño o lo que sea. Como si es de Cuenca. Como si es de Cuenca, sí es que me da igual. Pero bueno, ha habido un poquito de polémica con el tema de la canción. Y parece que el día uno... ¿Lo han requisitado? ¿No era verdad? ¿No se sabe? No, no, yo no. No, nada, que yo vi un tuit en el que decía que Alfred había presentado esta canción en el Centro Cultural del Carmen. Entonces supongo que igual algo tiene que ver. No lo quiero tampoco asegurar, pero... Estaban diciendo que había desmentido. ¿Había desmentido? Pues entonces ya está. Hombre, al final ¿sabes quién paga todo esto? Los falleros. Los falleros. Los falleros. Y las falleras. Están ahí su primer día y que te monten un pollo, pues me parece que... No es lo más normal. No es lo más normal. Bueno, al final ya sabéis que esto siempre lo paga el mismo de siempre. Sí, sí. ¿Ya has visto Gala Fallera? Al final se ha solucionado también, pero ¿a pagarlo quién? Es que la Gala Fallera... Los falleros. La Gala Fallera tiene su... Se ha podido solucionar, ¿eh? Se ha podido solucionar. ¿Vosotros en la Gala Fallera estuvisteis el año que... El año pasado estuvisteis en la Gala Fallera y... No, pero fue todo perfecto. ¿Qué decís? Para nosotros fue un día súper bonito en el que ves llegar a tus chicas. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Hasta que nos dejaron. Hasta que nos dejaron. Hasta que nos sacaron las chicas a nosotros, ¿eh? Quiero decirte... Nos dijeron papá a casa y papá a casa. Pero nosotros allí... La Gala Fallera tiene un... Es un poco un tobogán. Y entonces cuando se mezclan muchas cosas, pues ya se convierte más en... En menos gala y en más fallera. Por decirlo de una manera más... Hasta ahí se puede hablar. Pero se ha montado este año, ¿eh? Con la Gala Fallera se ha montado y se ha solucionado. Parece que la solución ha estado más o menos bien. Y que va a haber cabida, ¿no? Para más gente. Te hablo del desconocimiento, ¿eh? O sea, que aunque estén juntas de esta fallera, ese tema no... No lo llevo. Aunque luego dirán que yo también he repartido las galas y todas estas cosas. Pero bueno. ¿Pero las has repartido tú las entradas? ¿No eras tú? De momento no. De momento no. También no se hubiera repartido de otra manera. Se ha solucionado porque se tenía que solucionar. Vamos, yo creo que esto ha sido un poquito como para desviar un poquito más la atención hacia tenernos entretenidos. Mientras nos colaban, por ejemplo, el Bando Fallero. No se hablaba de las carpas, de los verdaderos problemas que hay. Nos cogemos a esto, que yo he sido la primera, que he despotricado porque yo me quedaba sin mi gala fallera. Pero tú no crees que al final, al final, fíjate que yo con Caravantes muchas veces tengo discusiones por formar diferentes de pensar y eso está bien, que estamos en un país democrático y cada uno que piense de una manera o que piense de otra, siempre que hay un respeto y una educación debe ser lo más importante y sobre todo en el mundo fallero, que aquí los falleros somos, tenemos dos mundos, somos muy exagerados para muchas cosas y luego otras cosas, nos importa un pimiento y no pasa nada y aparece el Cher Manor Faller con tres gin tonis, cuatro rayas de pintura y lo que sea. No, 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 no hagamos demagogia, Amparo, que aquí las fallas... Pues que hay de todo como en todas partes, oye. Pero sí, pero... ¿Cabemos quién no bebemos? Sí, sí, pocos, pocos, porque los vasos esos han acabado todos, los vasos no hay ninguno, han agotado todo el plástico. Bueno, va, ¿qué ibas a decir? Pues te iba a decir que a veces la gala fallera, yo también pienso que tenía que ser para los presidentes y para las falleras, porque al final ha habido años que ha entrado más gente después de la cena y se ha convertido en fallera y no en gala. Y eso desprestigia para mí, para la que es fallera mayor de ese año y para las falleras mayores de Valencia y la corte, a veces se convierte en un... en una cosa que no es gala. Pues que lo... Eso se plantea un 21, a partir de un 21 de marzo, no a una semana de... que te salga el debate a una semana de la gala. Sí, sí. Si se quiere cambiar, oye, pues para eso está la asamblea de presidentes. Mañana lo tienen, tienen ahí facilidad para quejarse o no quejarse. Sí, mira, yo de las asambleas es que la verdad ya me voy a callar, porque las asambleas últimamente no sé para qué sirven. Entre los que pegan la cabota, los que si tienen miedo a no tener palito, no tener subvención, no tener a... yo qué sé. ¿Vosotros creéis que existe eso también, el miedo del presidente a quejarse del señor? Mira, pues porque se callan, porque se callan, porque te pueden quitar los permisos si quieren, porque eso es lo que dicen. No, Pepe, yo no creo, Amparo, que esto... Pues oye, yo qué sé, es que ya, ¿qué te crees en este mundillo? Si se actúa así, se está cometiendo... Pues sin la gente, o sea, los mismos presidentes se están despotrigando por detrás, jolín, hacerlo en la asamblea, porque se callan. Eso nunca, nunca va a pasar. Y yo vivo a todas las asambleas y nunca va a pasar. Pues... Y nunca va, pero lo que te digo, vuelvo a lo de la gala, yo sí que la gala, después de toda la que se ha montado y todo el rollo ese, yo la haría más íntima y la haría para los presidentes y las falleras. Sí, pero lo pueden plantear, lo pueden plantear y que a votación, oye. Antiguamente era para presidentes y falleras mayores. Igual que la crida, la crida, si no entrabas vestido de fallero, no entrabas. O sea que... Y se ha cambiado y ahora entra hasta quien no es fallero. La crida hay que ir con cuidado con los mecheros. Mira, los mecheros, ahí sí que te digo, habláis de la gala fallera y guarradas se hacen en la crida también. El año pasado, nosotros como teníamos a Zaira en la corte, fuimos, estábamos casi en primera fila, el suelo va así un poquito en bajadita, tenemos un fotógrafo Kike Boch en la falla y tenía toda su maleta, la maleta de la cámara y todo preparado en el suelo. Pues los que estaban detrás pusieron a mear. Ay, suena mal. No, no, sí. Pero que se agarraron ahí. Suena mal, pero es la realidad. No, no, pero que lo hicieron. Es la realidad. Y todo, que tuvimos que levantar a los críos que estaban en el suelo, coger bolsas, pero que casi nos liamos allí. Y los peditos simpáticos que coge la gente que a las nueve de la noche, se van algunos que van a chiqueros. Exactamente, por eso te digo que la gala fallera solo, ahí también tendrían que controlar un poco y no lo hacen. Ah, creía que me estabas diciendo, es que me estoy alterando, ¿sabes? Que me estoy alterando. Pues eso. Hombre, yo creo que los falleros debemos dar mucho ejemplo de muchas cosas, que lo hacemos muy bien y hay otras cosas que las hacemos muy mal, muy mal. Y tenemos que ser ejemplo de las nuevas generaciones. Si acostumbramos a nuestros nuevos falleritos, a costumbres que tenemos los adultos, mal vamos. Pues sí, porque allí están los niños y la situación la vieron. O sea, es que fue muy desagradable. La propia comisión es la que debemos apretar al que haga eso. Pues mira, porque como empezamos a protestar, los de delante se pusieron chulitos, los mismos que rodeaban a las que estaban haciendo el charquito, y allí casi es que se pudo liar. Pues mal, pues mal vamos. O sea, es que imagínate, o sea, es que... ¿Qué haces en esos momentos? Pues contraatacar y mear. Es que estamos en la parte de abajo, oye. No, no, se va hacia abajo, no les llega a ellos. No puede ser. No les puede hacer. Siempre está en negro en WhatsApp. Al final será un meadero público. Es que están vosotros ahí, pues algo os llegaría, ¿eh? Algo os llegaría. Hombre, ahí dependen los componentes de la falla. Si sois más, pues hay más posibilidad de que... Bueno, músicos en Pique somos muy pacíficos. Bueno, al final, cuando llegan esos momentos es complicado. Yo la crida la he vivido muchos años. Yo soy de Najordana y claro, a mí me pilla muy cerquita la crida. Y me acuerdo los años de blanquería, que era... Madre mía, Manolín. Aquello era pasarse tres pueblos. Pero lo teníamos todo el mundo asumido y nos cabreamos cuando quitaron blanquería. Que todo el mundo se enfadó y tuvo una cosa buena. Porque al final, la concentración de que solo parecía que existía esa verbena, en el resto de fallas, se empezaron a hacer verbenas. Y la gente iba acudiendo a las verbenas. Sí, porque yo he ido a las blanquerías desde joven. Nos íbamos a blanquerías, oye. Eso era... Previo antes a blanquerías, estaban las que organizaba el ayuntamiento en lo que es la Alameda. Y aquello era macro, macro botellones. Que yo siempre decía, esto es antifallas. El río da mucho de sí. Va a muchas cosas. El cauce, desde tirar petardos a pegar alguna petarda, alguno con alguna, alguno con alguno. Ha habido mucho borracho. El río da para mucho. El río da, madre mía, Manolín lo ha cavao, ¿eh? Ya, pero bueno. El tema de las macro verbenas que montaban, que venían grupos, entre comillas, bueno, que tenían nombre en Valencia. Las comisiones, yo hablo por la mía, se dejaban vacías y todas a la Alameda. Y yo decía, pero vamos a ver, que sí, la Alameda, pero que no, vámonos a la falla, vámonos a la falla. Y bueno, pues toda la gente concretada. Y menos mal que por lo menos el ayuntamiento al final rompió ese criterio que yo creo que se ha acertado. Bueno, este año volvéis a vuestras fallas, claro, evidentemente. Vais a vivir, vais a volver otra vez, ¿no? Ha sido un poco como el retorno, ¿no? Un año intenso, intenso, intenso el retorno a vuestra comisión. ¿Volvéis a la comisión, imagino? Sí, claro, volvemos a la comisión, sí. Por supuesto. Hacéis el reciclao, ¿no? De, hostia, ¿y ahora? ¿Cómo hemos dejado la falla esta? ¿O cómo no? Porque algunos habéis sido directivos o vais a volver a la directiva o queréis estar... Tú eres directivo. O sea que no sueltas el tema, madre mía. Madre mía. Jesús no se lo ha dejado, él continúa, continúa. Continúa como sea, pero continúa. No sé por cuánto tiempo, pero bueno... Yo tengo ganas, ¿eh? Yo tengo ganas, ¿eh? De ser presidente de una falla. Me van... Lo que te falta ya. Me van ahí tirando un poquito y voy a hacerlo al revés. Voy a ser vicepresidente primero para aprender porque, claro, que tú te crees que sabes mucho de fallas. Cuando llegas a una falla estamos acostumbrados a otro tipo de orden y mando, ¿no? Y cuando llegas a una falla, una falla es complicada de llevar, de verdad, ¿eh? Y ahí hay tela marinera, ¿eh? Es como los tarantos y los morancos son, ¿no? Que van a tortas ahí. Hay familias ahí que hay clanes familiares que parece que las fallas son propias. Sé, Pablo, que nos vamos. No me des con el codito. Nos quedan tres minutos. Que te lo pone ahí. No puede ser, no puede ser. El tres minutos nos da tiempo de decir muchas cosas. Incluso hasta buenas. Lo que no nos han contado, no nos han contado casi nada. No nos han contado nada del viaje lucán ni nada. Que nos cuenten algo, ¿no? Aunque sea rápido. Díselo tú a Fernando. ¿Por qué siempre entra...? Pero es que hablas demasiado, Iori. No me dejas hablar en todo el programa. Al final, siempre. ¡No, español! ¿Qué pasaría allí? Yo no pude acotir. Tuve la... Pues que no... Surgió que pudiera ir. Y bueno, todo el mundo habla de Lucas. ¿Qué harían allí estos sinvergüenzas, eh? Lucas. ¿Se ve? Es Alicante. Es Castellón. Burgos, porque no nos llevaron. Burgos, aquí. Burgos, aquí. Oye, eh, eh. Si no, mira. Es requena, requena. Re, ojito con el recibimiento de Requena, eh. Ojo, eh. Por medio. Sí, sí. No quería dejar de hablar de acto porque no ha surgido la cuestión de qué acto nos llamó más la atención. Y entre otros, que fueron muchos, el de Requena fue especial porque además era la primera vez que iba a la corte, con su fallera mayor, obviamente, a Requena, todo gracias a la familia Vivar, que contribuyó a que eso se celebrara, obviamente, si no, seguramente no hubiésemos ido. Y hay que reconocer que la gente miraba a la corte y las miraban como entusiasmados, ¿no? Decían, pero bueno, pero... Y además, les llamó la atención una cosa y es que, ¿cómo puede ser que lleven tres horas ahí de pie y no hayan dejado de sonreír en ningún momento? Se hacían fotografías con cualquiera que se lo pidiese. Bueno, realmente, en Requena, nosotros nos vinimos con un estupendo recuerdo y el día que pasamos, pero es que yo creo que la gente de Requena también... Y en general, las juntas locales. Yo que salgo con juntas locales, el recibimiento, yo no digo que en Valencia nos recibamos bien a la fallera mayor y a las cortes, pero las juntas locales son brutales. Son muy bien recibidas y son brutales. Son brutales. Yo me acuerdo del último... Grande juntas locales. De Deña y de Deña. Felicidades por el recibimiento de nuestras falleras mayores, nuestros papis, nuestras madres y nuestras cortes. Un... De verdad, felicidades, tío. Os lo montáis muy bien. Y nos tratáis muy bien. A lo que tú has dicho del Eucatel, porque nos deben de quedar como 20 segundos, la verdad es que el viaje estuvo bien, fue una experiencia nueva, fuimos a Francia, pero yo creo que allí todavía no saben quiénes somos nosotros ni a qué fuimos allí, porque solamente nos decían y no se mueven, y no bailan, y no hacen nada. Se pensaban que iban a bailar. Efectivamente, allí todo el que iba eran saltimbanquis, aquello era un espectáculo cirquense, y bueno, fue la corte, infa y fama. Y la gente decía, es que están quietas, es que no se mueven. Es que somos del carnaval de Venecia, ¿no? Es que estas chicas no se mueven. Que vas a ver brasileños allá al carnaval de Venecia y hace un frío de cojones, y van todas más tapas que el copón. Hay que ir a Brasil. Guatelife. Nos vamos, Fernandito, Pablo, Pablo Bicicletas, Juanjo, Juanjo Escalera, buenas noches. Se nos ha escapado hoy, ¿eh? Se nos ha escapado. No hemos tenido su parte cultural. Está aún en la falla Bergón. En Sánchez y Bergón. Qué corto se hace. Bueno, podéis venir cuando queráis. Bueno, muy buenas noches a todos. El próximo lunes volveremos no sabemos con qué. Y como siempre os digo, hola. ¿Estás sola? Junta, no te apunta. Adiós. Hasta la jaca, la reja, hasta la jaca, la bien, hasta la jaca, la reja, y vente conmigo a la reja. Valencia, 100.9. Extra. Son las 11. Un día por Mumbai, ya se vuelve.